Pues sí, sí, muy importante. Pues falta un partido y pues tenemos que ganar a la próxima también. ¿Cómo trabajar para llegar a ese último partido y dar la estocada final y conseguir la clasificación? Pues ahorita, mañana, nomás recuperar y ya pues seguimos como estamos jugando ahorita porque pues estamos en un nivel bien y pues a mejorar lo que nos falta pues. ¿Cómo has sentido a esta selección, sus fortalezas? ¿Cómo ha sido el crecimiento en estos últimos días? Pues muy feliz, ya somos un equipo muy unidos y pues todavía nos falta conocer un poquito más pero ahorita pues vamos en un momento muy bien y tenemos que seguir así. Daniel, anotar un doblete también esta noche, cuéntenos qué sensaciones tiene. Ah, pues la verdad muy feliz porque yo sé que me faltaban un poquito los goles y pues yo siento que estaba jugando bien pero me faltaban los goles y yo creo que pues con los de hoy pues ya estoy muy feliz con esos. ¿A quién se los dedica? A mi mamá, a mi papá, a mis abuelos, a mi abuelo y pues también a mi tío, a mi tía que van a tener bebé. Felicidades y pues sí, muchas gracias también a su afición que salieron hoy. Importante, Daniel, ¿en dónde juega y cuánto mide? Si nos puede recordar, por favor. Juegamos las fuerzas básicas de Pachuca, México y mido 1,99. ¿Y qué significa para usted representar a la selección de Guatemala? Es un sueño, la verdad. Desde niño jugaba con el equipo que se llama Guatemala. Desde niño tiene los partidos de Guatemala y pues es un sueño jugar aquí con este equipo, la verdad. ¿Cómo fue su niñez? Daniel, ¿en dónde creció? Ah, en Grand Rapids, Michigan. Sí, en Estados Unidos. ¿Y de sus papás, quién es guatemalteco? Mi papá es guatemalteco. ¿De qué parte? Ah, de Xela. ¿De Xela? Sí. Bueno, un gusto poderlo saludar y gracias por su tiempo. Muchas gracias.